vamos a esperar a que os conectéis y os vamos a presentar a una personita muy especial acaba de llegar ahora mismo, hace 15 minutos acaba de llegar con ella y una precisión y os vamos a contar un poco su historia antes de presentarla viene del norte de Madrid tiene 35 años 35 años, que se dice pronto y por circunstancias de la vida o sea, por circunstancias de la vida la fina donde estaba, la parcela donde estaba no podía seguir estando y tenían de plazo hasta mañana y evidentemente pues 35 años lo último que querían es tener que sacrificarla pero nadie la quería porque un animal mayor pues que pasa Edu que todo son problemas y nadie quiere animales mayores o sea, una cosa es un animal mayor y yo esta cosa es una super abuelita super, super, super abuelita ¿por qué? porque la alimentación ya cambia problemas veterinarios y muchas veces pues son animales que no se pueden explotar y no se les puede sacar dinero ¿no? qué horror, ¿no? este mundo pasa también mucho con humanos pero que cuando llegamos a la tercera edad dejamos de ser rentables necesitamos ya mucha ayuda y viene que haber alguien dispuesto a dar hola o si no, no podemos ir y bueno, hola desde Madrid hola Lidia pues ella también es de Madrid viene del norte de Madrid hola, saludos desde Córdoba, Isabel hola a toda la gente que os estáis conectando y bueno, yo creo que podemos es adorable es muy bonita muy, 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 muy bonita pues la presentamos sí vamos para allá le damos una vuelta a la cámara ¿cómo hacemos? como tú veas eso ya es que como tengo las manos ocupadas pues hola, bebé yo creo que si me ayudas un poco mejor da la vuelta a la cámara y si quieres lo coges y aquí perfecto pues nos presentamos a la princesa muñeca muñeca se llama la vamos a conservar el nombre porque son 35 años con un nombre y son muchos cambios ya y no y no es pues no le vamos a cambiar el nombre y yo acabo de enterarme no lo sabía que está medio ciega y medio sorda de hecho habéis visto que iba a acariciarla y se ha asustado si vas si ella te puede oler pues está más tranquila y la verdad que acabamos de llegar han venido todos a saludar a todo el comité aquí aquí están estas dos muchachas y a Isabel bueno todos nos faltan eh y Pati a Rita sí no, Rita está ahí detrás ¿ah sí? sí hola Rita tiene muchos problemas para comer le hemos puesto esto le ha gustado esto que es como porque claro cuando son abuelos no pueden comer heno entonces le hemos puesto esto que es como lo venden especial que es como forraje muy picadito que aquí lo come muchísima gente en el santuario porque muchos están haciendo abuelos ya y una papilla que le hemos hecho qué preciosa 35 años que horroría a ver a que la viene entera enterita espera no, no, no es como la mira sí la verdad es que yo no sé si se verá desde ese lado de la cámara ¿no? pero se la ve es pequeñita pero se la ve súper mayor muy mayor le está llorando también supongo que como se está quedando ciega está llorando mucho este oculto por ahí se mata tiene un poco insuando qué rico qué bueno qué rico eso qué amistad qué amistad mucho se le ha caído de la boca antes ha intentado pues como los abuelos ya tienen problemas en la boca y no pueden masticar bien y se les cae de la boca y hay que tener mucho cuidado de hacer un mantenimiento de que cada año les arreglen la boca porque si no las muelas les crecen así y ellos no pueden comer bien y muchas veces no pueden comer bien y algazan y se mueren por eso que por eso que necesita su necesitan pues eso su alimentación especial y muchos cuidaditos qué rico y las quedan bien sin mismas me parece súper bonita me hace feliz verla comer yo creo no sé si os pasará me hace muy feliz ver comer a los animales porque creo que son muy felices comiendo o sea y ahora pues estará son muchos cambios y tal pero sin embargo aquí está acaba de llegar y está feliz con la comida que le hemos puesto tirando ahí a todos los sitios pero tranquila y eso me parece muy bonito sobre todo cuando tienes 35 años que siempre tiene la cosa de decir pobrecilla lo pasará mal ¿sabes? sentirá el cambio y verles pues que es como ¡ay! ya ha llegado ¡qué bien! un plato de comida ¿no? pues sí ahora toda la vida aquí ¡ahí! 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 y bueno con esta luego os contaremos su historia más más a ver ayúdame a dar la vuelta a la cámara sí por acá luego os contaremos su historia más detenidamente preciosa así que bienvenida preciosa bienvenida le podéis dar la bienvenida a esta abuelita a esta abuelita preciosa luego os contamos más atentamente chao chao